La venganza de la última guerrera en sus dos entregas Monday, humor negro, alcohol y otros hechos delirantes Y La promesa, la fantasía medieval Enero por ISAT La promesa, la fantasía medieval La promesa, la fantasía medieval Ancient Connection presenta Historias contadas del otro lado del mundo Este mes Monday Humor negro, alcohol y otros hechos delirantes La promesa Una fantasía medieval con espadas Pero sin caballeros Y una emisión especial Asumi por dos La venganza de la última guerrera en sus dos entregas Asumi Y Asumi 2 ASEAN CONNECTION En enero Por ISAT La dimana de la segunda ASEAN CONNECTION YSAT ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Querés conocer todos los secretos del Kamasutra? Mandá gemido al 2112 Y recibí cada día una nueva posición para encender la pasión Acordate, gemido al 2112 Y empezá a practicar ¿Cómo descubrí a Ariel Hidrogen Max? Por mi marido Es muy sobreprotector Cada vez que mi hija tenía una fiesta Mi marido la iba a buscar Y por lo dormido que estaba el pobre Se manchaba todo Dos, tres de la mañana Parecía un sombrí Y encima mi hija lo criticaba ¡Apá! Lo que necesitas es Ariel Hidrogen Max Ariel Hidrogen Max Remueve hasta 50% más manchas Y cuida tu ropa mejor que los jabones en polvo Para una limpieza cinco estrellas Mi hija entró en la adolescencia Y yo al mundo de Ariel Por eso las manchas Ya no me preocupan Y ya no me preocupan Gracias por ver el video.